San Juan Bautista. Nació seis meses antes de Jesucristo, de hoy en seis meses, el 24 de diciembre, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, Jesús. El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel, y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba él en el templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. Al verlo se asustó, mas el ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías, y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos para Dios. Pero Zacarías respondió al ángel, ¿Cómo podré asegurarme que eso es verdad, pues mi mujer ya es vieja y yo también? El ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla. Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen, comunicándole que iba a ser madre del Hijo de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. Llena de gozo corrió a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos. Y habiendo entrado en su casa la saludó. En aquel momento, el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios que estaba en el vientre de la Virgen. También Santa Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y, con espíritu profético, exclamó, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta dicha de que la madre de mi Señor venga a verme? Pues en ese instante que la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura que hay en mi vientre se puso a dar saltos de júbilo. Oh, bienaventurada eres tú que has creído. Porque sin falta se cumplirán todas las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y permaneció la Virgen en casa de su prima aproximadamente tres meses, hasta que nació San Juan. De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un muchacho y huérfano de padres, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración. Como vestido sólo llevaba una piel de camello, y como alimento, aquello que la providencia pusiera a su alcance, frutas silvestres, raíces, y principalmente langostas y miel silvestre. Solamente le preocupaba el reino de Dios. Cuando Juan tenía más o menos treinta años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia. Juan no conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo le dijo que le vería en el Jordán, y le dio esta señal para que lo reconociera. Aquel sobre quien vieres que me poso en forma de paloma, ese es. Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a las gentes diciéndoles. Haced frutos dignos de penitencia y no estéis confiados diciendo. Tenemos por padre a Abraham, porque yo os aseguro que Dios es capaz de hacer nacer de estas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Y las gentes le preguntaron. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y contestaba, el que tenga dos túnicas que reparta con quien no tenga ninguna, y el que tenga alimentos que haga lo mismo. Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias.